Bienvenido a QuickAccess. Soy tu asistente digital y te ayudaré con todas tus aplicaciones y procesos. Simplemente haz clic en la naranja, aquí en la parte inferior de la barra de tareas. Te proporcionaré información útil e instrucciones sobre tus tareas actuales, con ayuda específica para tu software y tus procesos, cuando Sync está activado, incluso si estás realizando otras tareas. Por supuesto, también puedes buscar manualmente. ¿Todavía no estoy ofreciendo ayuda para tu problema? Entonces, con un solo clic, también puedo buscarlo en otras fuentes. Porque soy tu acceso principal a todas las fuentes de conocimiento vinculadas. ¿Tienes ideas o sugerencias para mejorar? Solo dime, comparte tu conocimiento y da ayuda a tus colegas. Todos pueden transmitir contenido útil fácilmente a través del enlace. Ya venga de ti, de Helpdesk o de tus colegas. Si hay nuevas funciones en tu software o cambios en tus procesos, mis notificaciones Push te informarán de inmediato. También te señalaré las reglas que debes tener en cuenta. ¡Vamos! ¡Haz clic en la naranja y estás on! ¡Haz clic en la naranja y estás en la naranja! ¡Haz clic en la naranja!